Amigos, buenos días. Ya son las 7 de la mañana y estoy en la calle, como siempre. Pues he dicho que por la mañana lo más importante es hacer un pequeño ejercicio, es decir, caminar un poco. Segundo, leer un poco para alimentar nuestra mente. Tercero, una buena ducha. Cuarto, un buen desayuno. Y quinto, tener una lista de objetivo que llevar a cabo ese día. Porque si no trabajamos así, de ese orden, nuestra vida no va a marchar igual. Te repito, ejercicio por la mañana, o sea, caminar una hora todos los días por la mañana. Una buena ducha para refrescar nuestro cuerpo. Un buen desayuno para alimentar nuestra herramienta que nos va a permitir vivir hasta el último día de nuestra vida. Es decir, el cuerpo viene siendo nuestro transportador. Lectura, un poquito de lectura para alimentar nuestra mente. Para ser un poquito mucho más inteligente, mucho más hábil, mucho más capaz para alcanzar lo que queramos. Y cinco, una lista de objetivo de las cosas que realmente queramos ser, hacer y tener. Es decir, una lista de todas las cosas que queremos hacer ese día para que no perdamos el timón. Para que nos mantengamos en acción y movimiento. Campeones, voy a tirar hacia arriba ahora. Es decir, voy hacia allá. Y os voy a mostrar cosas preciosas por aquí. Ya saben que esta es mi rutina. Me encanta esto. Etcétera. Bien, hoy tenemos un tema muy bonito que abordar. Hoy sí, un tema muy bonito que vamos a abordar. Ante todo, está un vistazo para allá arriba. Por ahí es donde realmente vamos a caminar ahora. Un paseíto bien chulo por aquí. Por este lugar, campeón. Esta es una preciosura. Etcétera. Estamos ahora por aquí, por, creo que sí, esto se llama por aquí, calle Laviña. Esto viene siendo, eh, Maracaldo campeón. En la calle Laviña, Bilbao, España. Y nada, el tema viene siendo, campeones, eh, la ley de hacer. Sí, la ley de hacer. La ley de hacer nos dice que da igual si tengamos o no conocimiento. Habilidades, talentos, mañas. Tenemos que intentar hacer, aunque no sepamos cómo. ¿Por qué? Porque de la única manera que podemos aprender a hacer algo es haciéndolo. Sí, tú puedes tener mucha teoría. Puedes tener muchos conocimientos, muchas habilidades. Pero si realmente no te pones a hacer lo que tienes que hacer, tu vida no va a marchar igual que campeón. Por eso es importante que adquieras el hábito de hacer. Hacer da igual si te sientes triste, si te sientes acongajado, si te sientes con sueño, con calor, si te sientes un poquito enfermo mentalmente. Da igual. Debes de adquirir el hábito de hacer. Sí, hacer todas las cosas que realmente te permitan a ti vivir como tú quieres, no como la sociedad o tus padres te han inculcado que tienes que vivir. Por eso, como te dije, ten bien claro lo que realmente quieres ser, hacer y tener y ponte a hacer algo de inmediato. Porque es imposible estar allá si primeramente, si moverme de aquí. Entonces, hay que moverse hacia lo que uno quiera. Hay que moverse hacia las cosas que realmente nos van a aportar a nosotros. Mucho más felicidad, mucho más entusiasmo, mucho más motivación, una mejor caridad de vida en general. Y para ello, es importante, campeón, que cuides de esta herramienta. Es decir, de tu hardware. ¿Qué es el hardware? Tu cuerpo. El cuerpo que te va a permitir a ti llegar hasta el último día de tu vida en esta tierra. Segundo, tu mente o el inverso, ¿no? Primero, tu mente. Alimentar tu mente con información que sea limpia, buena, necesaria, práctica para que alcance lo que quieras. Ya sea comprar una buena casa, comprar un excelente vehículo, coche, tener una buena familia, tener buenos ahorros, tu negocio, lo que sea, lo que sea. Debes nutrir tu mente para que tu mente te nutras a ti. Es decir, ponerle información que te permita a ti alcanzar todas las cosas que quieras. Pero no te pongas simplemente a poner información como si fuese metiendo ropa en un armario. Tú debes de poner en práctica esa información que vas aquí en tu diario. Como te dije, no se trata de saber mucho. No, es cuestión de saber lo necesario. Es decir, las cosas que realmente necesitamos saber y las que nos van a permitir vivir como queramos. No como la sociedad, tus padres, tus hermanos, tus amigos, vecinos te han dicho que tienes que vivir. Así que, ya sabes, esto está más claro que el agua. Conocimiento práctico. Cuidar bien de tu cuerpo, de la herramienta, de tu chasis. El que te va a permitir a ti llegar hasta el último día de tu vida, sea tu transportador, ¿no? Tercero, la mente, que podría ser la primera, pero pueden ser, pueden realizar como tú quieras. La mente, para que logres lo que quieres. Todo lo que tú quieres ser, hacer o tener, está aquí en la mente. Lo único que es, lo único es, es que quizás no la has estado, no la has estado utilizando para tú alcanzar lo que quieres. Y por eso realmente, quizás no tienes lo que quieres o simplemente no ha llegado el tiempo adecuado para su adquisición. Así que, primeramente, es bueno que supervises ahora mismo, es decir, haga una inspección interna para mirar dónde estás. No, primeramente, de dónde vienes, para saber si estás más lejos ahora, ¿no? De dónde vienes, en dónde estás y hacia realmente dónde quieres llegar. Sí, dónde vienes, dónde estás y hacia dónde realmente quieres llegar. Es decir, ¿a dónde te ves en 7, 10, 15, 5, etcétera años de tu vida? Para que luego hagas una comparación y preguntes, ¿lo que estoy haciendo ahora me permitirá llegar, ser, tener lo que quiero en equitiempo? Si lo que estás haciendo ahora, ve que es algo que no te podría permitir, es decir, que no lo ves como algo fiable, que te permite llegar allá, tienes que cambiar tus hábitos. Porque una vez que tú cambias tus hábitos, automáticamente cambia tu vida. Y si tu vida cambia, te irás a sentir genial, siempre y cuando los cambios que realices sean cambios frutíferos, sean cambios positivos, sean cambios que realmente te permitan vivir la vida que deseas. No la que tus padres, tus amigos, tus amigos te han inculcado, que tienes que vivir. Bueno, está claro campeones, si les gustó este vídeo, deja tu comentario, suscríbete al canal, nunca digas no, sin primeramente haber intentado muchas veces. Y no te olvides, tres cositas campeón, uno es, haz deporte todos los días, dos, ríete mucho, porque es imposible estar enojado si nos estamos riendo. Número tres, come sano, y ahí mismo te voy a añadir, ten tus metas bien claras, no descuide tu cuerpo, de tu mente, no descuide de las cosas que realmente valen la pena cuidar. Así que, adelante campeón. Bueno, ya para terminar esta grabación, te voy a mostrar un poquito, donde estoy yendo hacia arriba, hacia allá, para que conozca mi rutina. Bueno, no es mi rutina, todos los días cambio, no vengo por aquí, así todos los días, así que, todos los días me voy para un montecito, a un lugar así nuevo, para descubrir diferentes tipos de árboles. Conocer diferentes plantas, etcétera. Y, sobre todo, descubrir nuevos senderos. Eso de campeones, la vida es bonita, pero es bonita cuando realmente hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Yo creo que tú te conviertas en un amador, sí. Una persona que ama las cosas que realmente quiere para su vida. Una persona que realmente ama lo que hace y hace lo que ama. Sí, yo sé que suena un poco raro. Una persona que ama lo que hace y hace lo que ama, etcétera. A ver, todo recto, etcétera. Porque cuando realmente amamos lo que estamos haciendo, es mucho más fácil de tener éxito. Porque no lo vemos como un trabajo. Si no lo vemos como realmente un hobby. Un pasatiempo. Pero, ¿qué pasa? Que ese pasatiempo nos está permitiendo vivir como queramos. Entonces, eso es lo más importante. Vivir bien. Estar sano. Reír mucho. Pasándola bien. Tener siempre una lista de objetivos que llegar a cabo. Porque una vida sin objetivo es una vida que se enfoca en cosas negativas. En cosas que realmente quizás no sean benevolentes. Bueno, campeones, yo creo que hasta aquí llegó esto ya. Ya lo último que os voy a mostrar, ya es al final. Por aquí es donde venimos. Voy a mostrar aquí ahora la famosa vista, la preciosa vista que tenemos aquí. Escucha esto, eh. Esos perros están como un poco medio enojados. No sé si están enojados, hambrientos o no sé, pero están enojados. Pasamos a ver ahora la vista esta. Campeones, y aquí es donde hemos llegado. Echa un vistazo de arriba para que veáis qué bonito esto por aquí. Después de haber estado, como quien dice, en el monte. Ya estamos ahora ya en la calle. Como se va a caer aquí. Echa un vistazo más o menos a que veáis qué bonito, qué precioso. Etcétera. Es un restaurante aquí. Eso que podéis ver allá es un restaurante. Creo que ahora mismo, debido al COVID-19, está cerrado, pero pronto habrá vida. Sí, pronto habrá vida. Nada chicos, eso es todo lo que tenemos por aquí. Espero que el mensaje que os he transmitido hoy, os ayude mucho a crecer, a evolucionar. Por tanto, yo voy a seguir hacia allá, ya para detener este vídeo. Que ya son 12 minutos, campeones. No quiero hablar más. Y hasta aquí, campeones, llegó nuestro recorrido. Por este precioso lugar, campeones. Vamos hacia allá. Bueno, feliz día, campeones. Tres cositas. Suscríbete al canal. Deja tu comentario. Y compártelo con tus amiguitos.